Pero gracias de verdad y no dejemos de agradecerle a Dios por todo lo que tenemos por respirar, por estar vivo y que Dios los bendiga a todos y como decía Roberto Carlos Una vez más Te agradezco Señor Gracias, que Dios los bendiga a todos Chao, 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 chao Gracias, muchas gracias Te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor por entender Que todo esto me enseña el camino que me lleva a ti una vez más Te agradezco Señor